Oigo tus pasos, me miras y ya no estoy. Tuve que irme tan lejos para oír tu voz. Si su cara en España no resulta muy familiar, no lo es así su voz. Por eso este otro Julio Iglesias, antes Julio José y ahora Junior, vuelve a probar suerte en el panorama de los hijos de España y no hace el conflicto. Por la mitad, sin la bestia del tiempo, acechando atrás, un día más. En su nuevo trabajo, el tercero de su carrera discográfica, Julio Iglesias, ya Junior, tercero en castellano, en los años 80. Y el resultado es un disco grabado por el libro de los carros y cantante que ha tenido que ir a la presentación. Es un disco que puedo enseñárselo a mi país, a España, ¿no? Porque en los demás discos, la verdad es que el disco en español que hice hace 4 o 5 años, nunca salió aquí en España, nunca lo hicieron editar aquí en España, se quedó en Estados Unidos y México. Este es mi primer disco aquí en España para que la gente conozca lo que es Julio, la música de Julio. A sus 35 años dice sentirse virgen en la música en nuestro país, donde reivindica un hueco aún sabiendo que corre el riesgo de que compara en su carrera con la de su hermano Enrique o con la de su famosísimo padre, con quienes espera en su fea por descontar. De momento, con quien parece que cuenta es con su novia Cheris, la modelo belga que parte protagonista, y que está de cantando y lo conociendo antes de año.